Pancho García regresó a Cienfuegos para quedarse. Familiares, amigos, integrantes de agrupaciones teatrales acompañaron al actor hasta el sitio donde vivirá desde hoy en la historia. Sus cenizas han venido a nutrir los suelos del centro histórico. Reposan a partir de este momento en el Parque Martí, justo ante las puertas del Teatro Thomas Terry. Allí donde de niño estuvo por primera vez frente a la escena y al torrente de emociones que la desbordaba. Fue él inconscientemente hace unos años pasando por aquí por el Parque Martí, se conmueve y se echa a llorar y mi mujer me dijo lo que para él significaba el Parque Martí. Después le comentó a alguien que quería que sus cenizas fueran depositadas en un framboyán. Qué mejor lugar precisamente este, un framboyán frente al teatro que fue lo que más amó él en su vida. Más de 100 obras se cuentan en su trayectoria, aunque para este actor cienfueguero los números no significan tanto como las veces y cuán hondo tocó con su arte el corazón de los públicos. Se recordará su desempeño en las obras La Muerte de un Viajante, Bodas de Sangre, Concierto Barroco, Aire Frío y Macbeth, por solo citar algunas. También su presencia en la televisión y el cine. Permanecerá la estela que dejara a su paso por Teatro Estudio, la compañía teatral Uber de Blanc, Joven Teatro y Argos Teatro. Hace años le pedimos a Pancho de que viniera para Cienfuegos, estaba ciego ya totalmente y nos dijo, sí, voy para Cienfuegos cuando no tenga nada que hacer. Ahí supimos que nunca iba a venir para Cienfuegos, siempre iba a tener algo que hacer. Prueba de ello es que estas últimas películas, donde él sale, en todas las hizo, ciego prácticamente total, sin poder leer los guiones, se los tenían que leer. Francisco García Castellanos mereció en 2012 el Premio Nacional de Teatro. Para Pancho, el reconocimiento no era más que la extensión motivadora de un trabajo que continuaba con los jóvenes. Ahora, desde un nuevo escenario, permanecerá atento a cada voz que desde las tablas del Tomás Terry se escuche en la ciudad. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.